Vamos a ir esperando poco a poco para que más personas puedan unirse, pero bienvenidos si ya mismo estamos con ustedes. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Lourdes Quintana y soy la gerente de conexiones de la asociación, de la fundación de Charge Syndrome. Estamos muy, muy contentos de que ustedes estén con nosotros hoy porque nuestra primera, mi primer webinario completamente en español. Señor, hemos soñado mucho por este momento. Estamos bien contentos de poder ofrecer esto a nuestras familias de habla hispana, no solamente de los Estados Unidos, pero de todo el mundo. Y mi rol es ayudar a todas las familias a poder conectarse, a poder aprender uno del otro y que puedan conocer de nuestros recursos que tenemos disponible con la fundación y con nuestros otros grupos en la comunidad. Pues como dije, este es nuestro primer webinario en español completamente. Sin embargo, tenemos la oportunidad y tenemos disponible un grupo, un cuarto de Zoom con una traducción en inglés para las personas que estén interesadas. Y va a hacer una interpretación al mismo momento, simultánea. Y para usar esa función en particular, voy a dar las instrucciones en inglés ahora un momentito para que las personas que puedan hacer eso lo puedan hacer. Bienvenidos a todos, everybody. I am just making a quick announcement that although this is our first webinar completely in Spanish, we have a room dedicated to the English interpretation. It's going to be some simultaneous English interpretation and you could access that by clicking the glove, the glove icon on the bottom towards the right side of your screen. You click in there and you should be able to go into the other room where there's going to be English interpretation for you. If you are on your phone, you're going to look for the three dots that say more and click on it. And then you choose language interpretation, click the language as English and you are done. Just, we are going to try to speak very slowly for you so we could do that interpretation. And I hope that you all enjoy our presentation today. Ahora cambiamos de canal a español a todos y pues, again, otra vez le damos la bienvenida. Quería hablarle bien brevemente de lo que hacemos en la fundación de Scharge Syndrome. Número uno, yo sé que muchos de ustedes nos conocen por nuestro sitio de la web. Es www.schargesindrome.org. Ahí tenemos muchísima información. Entendemos que la mayoría está en inglés, pero estamos en el proceso de traducir todo eso para que esté disponible para ustedes. Por ahí es donde anunciamos todas nuestras actividades. Una de nuestras actividades que estamos haciendo es unas reuniones de grupo de soporte, de apoyo. Una vez al mes nos vamos a reunir el cuarto jueves de cada mes para compartir. Padres, profesionales, todo el mundo que quiera compartir, todo el mundo que tenga preguntas. Ahí vamos a estar disponible para ustedes. La información como registrarse está en la página del internet también. Y pues, como pueden ver ahora, también vamos a estar ofreciendo webinarios de informativos. Esto es parte de lo que en inglés se llama el Ask the Expert Panels. También lo vamos a tener en español. Y como ven, hoy ahora tengo la oportunidad de presentarle a nuestros primeros expertos porque en verdad nadie es más experto en charge que la misma persona que lo ha vivido y la familia que ha pasado por ese diagnóstico y por esa jornada. Es mi placer presentarles a Silvia Zapata. Ella es una de nuestras familias, una de nuestras mamás que está en conexión con nosotros en vivo desde Perú y va a compartir con ustedes la historia de su experiencia en su país tratando de conocer más de lo que era Charles y a la misma vez proveyéndole, terminando con todos esos desafíos y proveyéndole a su hijo Piero, que también está aquí con nosotros, las oportunidades para desarrollarse al máximo. Así que esperamos que esto sea una ayuda para todos, que les dé ideas de cosas que pueden hacer y más que nada inspiración para que vean que con una actitud positiva todo se puede lograr. Así que es un honor para mí presentarles a Silvia. ¿Qué tal, Lourdes? Gracias por la presentación. De hecho, conoces de la emoción que sentimos en este momento de poder participar de este webinar compartiendo mi experiencia de la vida de Piero en el día a día, ¿no? Y me siento súper, súper contenta, no saben, me embarga la emoción porque es una ilusión que tenemos Piero y yo en el camino de nuestras vidas, ¿no? Bueno, para explicarles un poquito voy a compartir con ustedes mi pantalla. Bueno, este, como ya todos me conocen, algunos me conocen, otros todavía no, pero en mi presentación les he dicho que me llamo Silvia, este, soy mamá de Piero, Piero, es un joven, este, de 22 años con el síndrome de Church. Bueno, un poquito para que conozcan mi historia, antes de tener a Piero, Piero es el tercero, el tercer hijo, tuve dos hijas, este, Mayra que tiene en la actualidad 29 años y Sasha que tiene 27. Ellas, este, nacieron sin mayores problemas, este, tuvimos un transcurso del embarazo, se puede decir, normal, aparentemente normal y ellas no tuvieron mayor problema, ¿no? Y después, más o menos a los 34 años decidí, este, planificar, que me gustaría, me hubiese gustado tener un hombrecito y planificamos a Piero y Piero nació el 5 de octubre del 2001. Bueno, ahí está Piero, ¿no? Las imágenes del lado izquierdo, ahí está Mayra, Sasha, Piero y las demás, ¿no? Este, yo soy de profesión enfermera y este, algo que tenía que mencionarles que es muy difícil para, si ya de por sí es difícil que nos llegue a nuestras vidas en un entorno que no es tan conocido para nosotros, este, una persona con alguna dificultad, este, en el caso mío que era enfermera, fue el doble y hasta el triple de difícil porque yo sí sabía qué cosa era lo que, lo que se me venía en el día a día, o sea, no, no, no podía cerrar mis ojos y decir, acá no está pasando nada porque ya estaba viendo que al haber nacido Piero con algunos problemas que más adelante se los contaré muy rápidamente, bueno, ya sabía, pues, que, este, iba a ser una situación muy difícil, ¿no? Pero antes de pasar a la siguiente lámina quiero mencionarles que cuando Piero nació, este, el momento más difícil de nuestras vidas fue a un día de nacido que tuvieron que regenerarle el esófago, en una operación de casi nueve horas, en donde nadie quería operarlo porque era algo nuevo para los médicos acá en Perú, pero en verdad mi esposo y yo nos pusimos las rodillas y le pedimos a Dios que si era su voluntad se lo lleve a Piero y si su voluntad era dejarlo con nosotros, que nos vinieran todas las herramientas para poder, este, para poder guiarlo por donde él quisiera, ¿no? Bueno, y así hasta el día de hoy creo que lo sigue haciendo. Piero nació con, como ya les mencioné, con atresia de esófago, pístula trateosofágica, este, que le fue recordado, como ya les mencioné, a un día de nacido, en una operación de casi ocho, nueve horas, en la evaluación del riesgo quirúrgico, le encontraron dos lesiones en el corazón, comunicación intraauricular y estenosis de la válvula pulmonar. Hasta ese momento, eso es lo único que yo sabía que era con lo que Piero había nacido. No tenía idea de que podía todo lo que tenía Piero englobarse en un síndrome. En las áreas en donde yo había trabajado, que era emergencia, no veíamos muchos niños, ¿no? Pero sí sabíamos de algún tipo de enfermedades, por cuanto, me pensé que eran esas dos, esas lesiones con las que había nacido y que seguro que después, solucionando eso, Piero iba a desarrollarse de una manera normal como mis otras hijas, ¿no? Un día camino al hospital, este, en uno de los controles de Piero, cuando ya Piero había salido de alta de la operación, este, el sol le da directamente en la cara a Piero, y, este, yo me percató que en uno de sus ojos tenía no una pupila, sino una lágrima. Y eso fue muy, muy difícil para mí. Creo que ese es el momento más difícil de toda mi vida. O sea, sentía como que si me fuera a desmayar, algo así, ¿no? O sea, no podía creer, no, nunca había visto algo así, ¿no? Entonces, este, tuve que reponerme rápidamente porque estaba con Piero en los brazos, bajé al hospital y cuando llegué, el oftalmólogo tranquilamente me dijo que Piero tenía coloboma en ambos ojos y que probablemente iba a ser un ciego, ¿no? A lo que yo dije, era otra, era otra, este, otra situación a la que me tenía que enfrentar y, este, y otra preocupación más y pensar que esa situación ya no la iba a poder arreglar como las anteriores que había pensado, ¿no? Sino que siempre iba a tener que tener a Piero y pensar que podría Piero, este, ser ciego, pues, ¿no? Además de algunas dificultades motoras que fui, este, detectando en el camino, este, como que no podía, este, controlar su cuerpo, su cabecita se iba para un lado o para el otro, no levantaba la cabeza, este, no podía sentarse solito, tenía que apoyarlo en almohadas, era muy, muy delgadito, a pesar de que comía mucho, comía bien, pero era muy, muy delgadito y, y sumado a esto que, que, este, no caminaba, pues, ¿no? Fueron pasando los meses, los meses y los años y Piero seguía sin caminar, ¿no? Este, en estos cuatro años que, en donde todavía no sabía que Piero tenía síndrome de charge, algo que me llamaba muchísimo, muchísimo la atención, era su aspecto emocional, ¿no? Era el aspecto emocional al que me iba, este, al que me iba enfrentando, ¿no? Piero, Piero, a su corta edad, era un, un niño súper determinado, o sea, él, él quería hacer lo que él quería y no había forma de cambiarle de opinión, ¿no? Entonces, ahí, les puedo decir, a los que me están escuchando, que cada joven o cada niño con síndrome de charge es un mundo diferente, todos no son iguales, cada ser humano, así como decimos, todos los seres humanos no somos iguales, igual, todos los síndromes de charge no son iguales. Además, no tener, no saber por qué es que él se comportaba, se comportaba así, dado que en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, no había mayor, este, información, ¿no? Pero notaba, por ejemplo, que Piero, a situaciones que le incomodaban o que no eran de su agrado, reaccionaba de manera irritante, agresiva, a veces, muchas veces, consigo mismo, se, se peñizcaba la carita, se arañaba la carita, de hecho, ha roto tres televisores, solo de pura cólera, ¿no? O sea, ha metido puñetazos al televisor cuando no, cuando el Internet no funciona como él quiere, este, ha roto una luna de vidrio en el colegio, porque de repente alguien no lo entendió, qué cosas es lo que él necesitaba, y cosas así, ¿no? O sea, desde muy pequeño me daba cuenta que, o sea, nadie le podía hacer a él algo que él no tenía que defenderse, de todo tenía que defenderse, siempre encontrar una reacción, ¿no? Entonces, como ustedes verán, los problemas de conducta, este, sumados a los problemas motores que teníamos, en ese momento la conducta me era más preocupante que la conducta, que el espectro motor, ¿no? Alguien me dijo por ahí que, este, que es más fácil, este, aceptar a un niño cuando tiene alguna discapacidad, pero si a eso le, le sumas que es un niño malcriado, desobediente, este, renegón, eso es un poco más difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera me preocupaba muchísimo el tema de cómo manejar la conducta de Piero, a lo que consulté a muchos, muchos psicólogos, y uno de ellos me dio la clave, que se las voy a, se las comparto, que era que nosotros teníamos que adaptarnos a Piero, y no Piero a nosotros, que era lo que nosotros queríamos, nosotros queríamos que, que Piero fuera como mi demás hija, y que se comportaran como las, como mis hijas mayores. Entonces, nosotros no, no nos adaptamos a sus necesidades, a lo que, como mamá, a mí me fue mucho más fácil, este, tener eso en consideración, entonces me fui, me fui adaptando a sus necesidades, entonces me fui calmándome, cuando él se irritaba, yo, así por dentro de mi corazón, así estuviera, que quería reventar, me calmaba, respiraba profundo, y lo cogí, y le decía, ¿qué pasa, hijo? Tranquilo, ya, no te voy a poder entender si no te calmas, con una voz suave, tranquila, amorosa, ¿no? Y yo le decía, calma, calma, porque no te voy a poder entender, le decía, ¿no? Este, a lo que él, pasaban bastantes minutos, o sea, no era en el momento que se calmaba para que algunos padres los entiendan, ¿no? No era rápidamente que se calmaban, porque si por ahí entraba alguien, el que había hecho detonar esa situación, vuelta nuevamente, comenzaba a fastidiarse, ¿no? A molestarse, qué sé yo, y ya yo estaba ahí, por favor, quiero, escúchame, atiéndeme, mírame. Entonces, creo que lo más difícil en las personas con síndrome de Charles, o por lo menos en mi caso, ese fue el manejo de la conducta, ¿no? Esto sumado a que no teníamos tranquilidad, ¿por qué? Porque no dormíamos, Piero tenía problemas de sueño, ningún día dormía, todo el día en la noche se la pasaba despierto, todos podíamos ir de paseo, ir a algún lado, y todos veníamos durmiendo en el carro, pero él era el único que estaba despierto, y seguía despierto en la noche, ¿no? Se tenía, les cuento así rápidamente un evento, en donde el psicólogo me dijo, déjalo, si no quiere dormir, déjalo despierto, normal, y ustedes acuesten y duérmense. Y ese día que lo dejamos, ese día bajó al primer piso, arregló su maleta, arregló su bolso, todo, que se iba a la calle, pues, como nadie lo atendía, se iba a la calle, y abría la puerta, entonces, cuando lo sentí que abría la puerta, tuve que bajar corriendo, Piero, ¿qué pasa? No, pues, si nadie me hace caso acá, y nadie está pendiente de mí, no, ya yo me voy a esa casa, porque aquí nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? Entonces, eso lo hacía a los 6, 7 años, o sea, no necesitó ser joven para hacer ese tipo de reacciones, ¿no? En verdad, yo pensaba que el tema de sueños nunca iba a acabar, entonces, nos levantábamos irritados, porque no dormíamos, nadie dormía, porque él hablaba fuerte, y entonces, cuando hablaba fuerte, todo el mundo despertaba, ¿no? Entonces, este, eso fue una de esas etapas, se puede decir, más difícil que vivimos con Piero, durante este proceso de ir conociendo, de ir conociendo el síndrome de Charge. A los 4 años, este, cuando veía que Piero no caminaba, este, pensé que de repente era que le faltaba algo de terapia, ¿no? Entonces, decidí traer a una persona a casa para que le hiciera terapia física, y esa persona, muy inteligentemente, me dijo, este, que le diga qué cosa era lo que tenía Piero, ¿no? Y yo no le supe contestar, porque no sabía, pues, le decía, había nacido con A, B, C, cosas, pero, en realidad, no, no sé qué cosas es lo que tienen, ¿no? Entonces, este, y me dijo, no, no, tienes que llevarlo a un especialista para que te diga qué cosas es lo que tienen. Y le doy gracias a Dios, porque, como siempre les he dicho, y se los voy a repetir siempre, Dios me ha guiado en cada momento de mi vida, y me llevó al doctor Hugo Díaz, que es el médico biólogo pediatra acá en Perú, y él, así, muy amorosamente, me escuchó cerca de dos horas de todo lo que le contaba de Piero, y, y él llegó a la conclusión, en esas dos horas, que él era un síndrome de charge. Después me mandó a un genetista, y la genetista me lo confirmó, me dijo que no había necesidad de hacerle ninguna prueba genética, y recién ahí, a los cuatro años de Piero, a los tres años y medio, a los cuatro años camino, me ofreció él que lo dejara en el centro donde él trabajaba, y me prometió que lo iba a poner a los mejores especialistas para ver cuál era la evolución de un niño con síndrome de charge. Y yo le acepté, y de ahí que inició la terapia ascenso perceptual, que para mí, yo siempre le digo a los padres, la terapia ascenso perceptual, las personas con síndrome de charge, para mí, en el caso mío, y en el caso de muchas personas, me parece que han sido de gran importancia, ¿no? A partir de eso, que inició la terapia ascenso perceptual, al medio año, Piero caminó. Y comenzó a caminar, y bueno, comenzó a desarrollarse más, era más manejable, yo comencé a investigar en las redes, comencé a investigar en la fundación, comencé a leer qué cosas, en esa época, en el 2001, no, ya no, qué cosas es lo que tenía la fundación, cómo eran las personas con síndrome de charge, y realmente todo lo que decían, él lo hacía. Decían, por ejemplo, que para que ellos se calmen, tenían que echarse en el suelo, para encontrar un equilibrio, hemodinámico, y el Piero era así, ¿no? Tenían que tirar la cabeza hacia atrás, para encontrar estabilidad, el Piero, así, eso. O sea, todo lo que ellos decían, todo Piero tenía realmente, ¿no? Entonces, este, me enfoqué a que Piero era un síndrome de charge, pero no dejé de lado, nunca dejé de lado, este, de que lo íbamos a tratar, como desde un inicio, como una, como una persona que, que tenía alguna diferencia, como algo así, como decir que yo soy blanca, que tú eres moreno, que tú eres, tienes ojos verdes, ojos, ¿no? Cabio negro, castaño, algo así, ¿no? Como una diferencia, que no le íbamos a prestar tanta importancia, sino que le íbamos a dar todo lo que necesitaba, hasta, hasta donde él quisiera dar, pues, ¿no? De ahí, pasamos toda esa etapa, en el suelo al colegio, en el colegio fue muy, muy difícil, porque, a pesar de su capacidad, intelectual que yo vería que él tenía, este, no lo desea, no lo querían recibir, porque no tenía equilibrio, y me decían, bueno, Piero sabe bastante, conoce, pero sabe qué, nos da miedo que se vaya a caer, entonces, me fue muy, muy difícil, este, muy difícil encontrar un colegio para él, y, este, y tuve la oportunidad de llevarlo a un grupo, que era con personas con discapacidad, en donde Piero no, no se sintió, no se sintió, bien, y más bien, incrementó su ansiedad, por verse reflejado, en las personas que tenían alguna discapacidad, ¿no? Entonces, este, tuve que sacarlo de ahí, y, y bueno, con la bendición de Dios, encontramos un colegio, que eso también quiero mencionarles, que para mí fue el mejor, porque tenían, estudiaba con niños, este, regulares, pero que tenía diferencia este colegio, tenía un aula de apoyo, así le llamaban, así le llamaban, porque con mucha pena, ya no existe acá en Perú, ese colegio, con la pandemia cerró, ¿no? Entonces, Piero, en el área donde tenía más dificultad, para aprender, que evidentemente era matemáticas, porque Piero nos dimos cuenta que solamente veía por un ojito un 15, 20%, entonces, este, Piero salía a la ola de apoyo, y, y sus demás cursos, regresaba con sus compañeros a, a este, a, a llevar los cursos de manera regular, ¿no? Y, y ya desde, más o menos, el primer año de media, ya observamos que Piero, como ya les conté al inicio, Piero era muy determinante, ya estaba determinado a estudiar medicina, quería estudiar medicina, entonces, este, o ser investigador, entonces, yo decía, no, yo no, yo como mamá, decía, yo no lo veo a mi hijo haciendo medicina, este, entonces, también igual como todo lo que, lo que les estoy contando, también le pedí a Dios que me guiara, para no cortar los sueños de mi hijo, y bueno, así también Piero ingresó, este, como este, ingresó a la universidad, en el tercio superior, y logramos que, que Piero ingrese a una, a una carrera, que se llama salud pública, en donde, básicamente, se basa en investigación, en investigación, ¿no? Este, bien, a grandes rasgos, les he querido contar, más o menos, cuál ha sido nuestro camino con Piero, este, en los últimos minutos, que de repente me quedan, quise, quise escribirles, algunas, este, algunas pautas, que me han servido mucho, en, en este camino, este, en este camino, diferente, que nos tocó, este, caminar, ¿no? Primero decir, decirles que, nuestros, nuestros hijos son únicos, o sea, no hay otro igual que ellos, o sea, no es que, porque a Piero le fue bien de esa manera, es que alguno puede decir, no, yo, yo hago eso con, con mi hijo, y seguro que también me va a ser, me va a pasar igual, o sea, son únicos, y hay que ir probando, probando, a ver qué cosa es lo que más le, le beneficia a Piero, a las personas, ¿no? Este, tu hijo no es igual que nadie, o sea, no son iguales a nadie, o sea, no, este, no se les puede comparar con nadie, ni con tus propios hijos que tienes, no se les puede comparar, que si uno de mis hijos es este, muy talentoso, o que tiende su cama, o que obedece, o sea, por eso, porque son hermanos, no puede, no pueden ser iguales tampoco, ¿no? Y por otro lado, así como no son iguales, no se les puede comparar, así también hay que darle, hay que darles responsabilidades, ¿no? Para que ellos se sientan uno más de la familia, o sea, no es, no es el pobrecito dentro de la familia, ¿no? O sea, ellos tienen que tener una responsabilidad, y tienen que aprender a cumplirla, o sea, como dice Piero, que seguro en algún momento les voy a comentar cuando, cuando hable, es que, él dice, mi mamá me enseñó modales por la fuerza, efectivamente, es por la fuerza, o sea, no hay forma de que, de que no, no se les enseñe aún, cuando sea una persona que tiene una manera diferente de aprender, no se les enseñe que tiene que tener normas, de conducta y de aprendizaje también, ¿no? Dentro de algún grupo donde se vaya a desenvolver, ¿no? Este, no te quedes con una sola opinión, siempre es importante pedir más opiniones, gracias a Dios nosotros tenemos este grupo de WhatsApp, que después Piero les va a contar, en donde compartimos todita las opiniones, y todas son válidas, ¿no? Pídele a Dios que te guíe y que, y que te, que te indique, este, el camino que debes andar con tu hijo, y que involucres a tu familia en ello, porque es muy agotador, muy, muy agotador, este, que una sola persona, en este caso la mamá, este, sea al cargo solamente de la persona, de la persona que necesita apoyo, primero para uno, y segundo, y segundo para ellos, porque cuando ellos son adultos, ya no quieren que nadie más los guíe de una forma diferente, es algo que me ha pasado a mí, y hasta el día de hoy a Piero se le hace muy difícil, que otra persona lo acompañe a hacer sus actividades diarias, este, y adaptarse a esa persona, ¿no? Entonces, algunas que tienen hijos todavía pequeños, ese es mi mayor consejo, ¿no? Que aprendan a delegar, ¿no? El amor lo es todo, no descuides a otros, a los otros miembros de tu familia, no los descuides, porque ellos también te necesitan, realmente, este, ellos también son importantes, y sé que cada uno de nosotros lo puede hacer, este, cuida, cuídate cuando te sientas agotada, cansada, tómate unos minutos para descansar, respira profundo, sal a caminar, llego, hay momentos en que, en que, en verdad, nos sentimos agobiados, y ahí vienen las personas que nos necesitan, y nos piden algo, y nosotros, este, por este cansancio, podemos contestarles de alguna manera mal, y, este, no olviden, que ya ellos tienen una vida difícil, dentro de una sociedad, que no es inclusiva, para también tener una vida difícil, dentro de su hogar, ¿no?, del ambiente de su familia, ¿no?, que es algo importante, ya tiene bastante, como le digo, con esta sociedad, no inclusiva, para que nosotros, como su familia, también tengamos que desaleguir, situaciones difíciles, cuando, en su hogar, deberían de recibir toda la enseñanza, con el amor y la paciencia, que ellos necesitan, para, para desarrollarse, ¿no? Por mi parte, creo que, que eso es todo, le voy a dejar el paso, a mi hijo Piero, que está ansioso, de, ansioso, de, de hablarles, de contarles, su historia, desde su perspectiva, y bueno, los dejo a Piero, tengo 22 años, como pueden ver, por la bandera, soy de Perú, tengo síndrome de Charles, nací con múltiples, malformaciones, a las cuales no le dieron nombres, hasta, unos cuatro años, siempre, enfrenté, el desafío, bueno, hasta, más o menos, 15, más o menos, de ser el único, paso en el Perú, además de la, falta de inclusión, bueno, siempre tuve, para ver, para mantener el equilibrio, eso no me limitó, nunca pensé, que mi discapacidad, fuera una limitación, bueno, gracias al apoyo, a mis padres, yo puedo, ingresar, a una escuela, inclusiva, y bueno, también el apoyo, de algunos maestros, que bueno, hasta el día de hoy, son mis amigos, fundamentalmente, los primeros, del aula de apoyo, porque después, ya se volvió más complejo, ya no, ya mi mamá tenía que estar, atrás, de los demás maestros, para que, puedan enseñarme, para que, para que no, lo incluyan, de alguna manera, entonces, de, de la directora, pero, pero, este, el punto, es que, una vez, esto me rinto, yo, desde el punto secundario, tenía claro, que quería estudiar medicina, como, ha comentado, mi mamá, yo soy una persona muy determinada, y, me mentiré, la idea de la cabeza, que tenía que estudiar medicina, medicina, que no, que por lo de la vista, bueno, yo creo que, una vez, una persona, también me mencionó, lo de la vista, lo cual, es cierto, porque yo, el 20%, con un ojo, antes, el 5%, pero, me, quitaron una catarata, la cual no hubiera quitado, porque, el ojo, hizo algo, que se llama, tisis, que es que se me logra, y bueno, este, yo me molesté, con ella, porque, me dice que, como va a pensar, que no va a poder, pero bueno, eh, logré, matricularme, en Cayetano, me aceptaron, y me llegaron, un montón de carreras, y entre ellas, llevo salud pública, que tenía que ver, con salud, y con investigación, a la vez, entonces, yo hice ya, esta voy a coger, pues, pulé, por amor y excelencia, y, de esa manera, fue como, ingresé, a la, bueno, a Cayetano, Mi infancia, bueno, ahí pueden dar, tres fotos, ahí debo tener, unos, 15 años, obviamente, por el síndrome de Sao, si me veo, más joven, eh, y de ahí, tengo, menos de un año, eh, ¿cómo me creo, mi infancia, bueno, en general, fue un niño feliz, o sea, tenía mis desafíos, y como, creo que, bueno, alguna vez, les puedo haber dicho, a usted, yo recién, me empecé a dar cuenta, que tengo la discapacidad, en mi adolescencia, lo cual fue, bastante complicado, desde como, yo tengo un carácter, muy determinado, muy así, o sea, pase primero, el que era orientada, a otras personas, con discapacidad, a simplemente decir, no, yo no quiero tener una discapacidad, porque si la tengo, sé que no voy a poder hacer cosas, entonces, ya luego, luego, ya que me di cuenta que no, que, que puede ser lo mismo, hasta más, que las personas sin discapacidad, porque el problema, la discapacidad no está, en la persona que no ve, que no escucha, que tiene algún tipo de discapacidad, interés por, baral, cerebral, que se yo, pero, la discapacidad está, en siar, que por ejemplo, poner barreras, no derrán paz, que bueno, las veredas están rotas, ¿no?, del Perú, rotas, por ejemplo, no hay, eso principalmente, este, bueno, creo que no, principal, y que tenemos que mejorar, como sociedad, el pensamiento que tenemos, como sociedad, o sea, o sea, o sea, no solamente a las personas con discapacidad, o sea, una discapacidad no se hace ninguno, ni malo, o sea, puede tener discapacidad, y ser muy buena persona, tal vez no, no sé, somos personas, y, y, tenemos nuestro, propio acceso, y cada persona con discapacidad, un montón. Bueno, eh, fui operado varias veces, eh, esta operación, ¿por qué? porque bueno, fui operado al escoliosis estar en el pasado, es la cirugía que más recuerdo, de hecho, mi mamá me dice, oye, no vayas a estar contando todo eso, pero, bueno, creo que un poco, bueno, yo tengo una escoliosis bastante grave, debía que el síndrome de chávez, también afecta al sistema, al, ¿cómo se llama?, activo conectivo, eh, aparte de él, los ojos, los oídos, los sentidos, el equilibrio es un síndrome, como se le diría por email formativo, ¿no?, esto afecta a varios sistemas, eh, ¿qué puedo decir? pues, que estuve, un tiempo muy prolongado en UCI, me pasaron cosas que, a una persona de mi edad, no deberían pasarle, como por ejemplo, problemas para incubar, tuve un efecto secundario de la anestesia, que normalmente le da cosas a los adultos mayores, qué sé yo, este, tuve muchos problemas ahí, pero, lo bueno es que, lo importante aquí, es que, aquí me da cuenta que, con la fe, y, la crítica positiva, uno puede, lograr lo que se proponga, bueno, como son tantas familias, realmente, como hice, a partir de, mis 15, 16 años, empezaron a lanzar más personas, con el síndrome, pero, me contactaron primero, familia, la de salvador, y la de jaciel, eh, como debe decir, mi mamá, no, como mencionó, realmente mi mamá, yo siempre he tenido esa costumbre, ¿no?, de que cada que veo personas con, cualquier tipo de discapacidad, sean o no sean parecidas a la mía, yo trato de, acoplarme, al, prototipo, de lo que ellos son, bueno, en realidad, acá, Charger, vuelvo a reiterar, lo que es un mundo, cada persona con discapacidad, es única, con sus propios, desafíos, invitaciones, detectos, virtuos, o sea, son increíbles, si, todos, tengan o no, eh, pero que hoy, a lo siguiente, es que yo, creo un grupo de WhatsApp, eh, para personas con síndrome de charla, eh, que me lo damos, éramos nosotros tres, pero, con el avance de las redes sociales, me comenzaron a contactar más familias, más personas, y yo hice, bueno, hay que unir a más personas, que no se lo sean de Perú, entonces, la fui agregando, la fui incluyendo, y hasta día, hoy como, casi 60 personas, lo cual, me hace sentir muy duro, especialmente, eso ya fue increíble, porque, fue la primera vez, conadís, nos hizo un reportaje, o hizo un reportaje, sobre síndrome de charla, y fue tarde, porque, si bien, el síndrome de charla, empieza a hacerse visible, en 2019, porque empiezan a nacer, más niños, a nacer más niños, conadís, recién le presta atención, en 2021, o sea, hace 3 años, lo cual, generó una especie de, ¿cómo se dice?, delay, para no usar otra palabra, de, entonces, bueno, ¿qué pasa?, eso, y ese día, sirvió mucho, para, conectar con las familias, para, poder, hacernos más amigos, compartir experiencias, y sobre todo, visibilizarlo, ¿no?, bueno, también, esto, debido a muchas experiencias, ¿no?, con la familia, charla, charla, de, hablar, hispana, sobre todo, pero, por ejemplo, que los médicos, no manejaban bien, a las personas, con síndrome de charla, sobre todo, entonces, de hecho, dos bebés, fallecieron, por, y otro gen, entonces, yo decidí, como familia, crear, la, no tiene síndrome de charla, pero, para que, ningún niño pueda, pasar por eso, ni por ninguna, otra tapa, todo cualquiera de los charlas, hayan, charlas, hayan, hayan, charlas, y, un, pasión, para ayuda, bueno, yo ingresé a la conferencia, el síndrome de charla, se la quinceaba, tuve, la gran, fuerte, la oportunidad de ir, éramos, tres familias, de hispana, éramos, 1200 personas, en total, 1200 charlas, hubo mucho apoyo, bueno, este, fue complejo, pero, no sé, sobre el panorama, las familias de habla hispana, necesitan, también apoyo, necesitan, también, entrevistas, y, bueno, eso me motivó más, para que yo, ayude más, a las personas, concentrometechaos, también, no solo, sino que, me hizo, tener más empatía, con el proceso, comprometechaos, porque, como hemos mencionado, de aquí, todos con un mundo, y, muchos de ellos, por ejemplo, curfan con alguna, de otras, así, intelectual, con un grado de autismo, y, entonces, eso es complejo, porque, o sea, relacionarte ya, con cualquier persona, más aún, con concentrometechaos, es difícil, pero, si lleva ya, dos temas, uno, o dos, es mucho más complejo, yo, con carácter, que me hacía, un montón, entonces, por cuando fue a la conferencia, ya me di cuenta, que, es lo que hay que, ponerse en su lugar, ¿no? Eso es complejo. Hago, videos en redes sociales, con influencers, para la, concientización, de, la instrucción social, de las personas, con cualquier tipo de capacidad, manejo TikTok, en Instagram, y Facebook, bueno, debido al tema, para la escoliosis, que lo dije, un poco, porque ahora estoy, haciéndolo de nuevo, las redes, los servicios para ayudar, y, quiero decir que, todos debemos, ser felices, y creer en Dios, es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, por, esa información, a Piero, así que, ahora, podemos ir, a la parte, de preguntas, y, la primera pregunta, que, que tiene Rafael, para ti, Piero, es, ¿cómo fue tu primera conferencia, tu experiencia, en la conferencia de Charge, y si vas a ir, a la próxima, en Arizona? Bueno, primero voy a contestar, la pregunta segunda, porque no sé, que tanto, me hayan dado, permiso, para contestar, la primera, bueno, la primera, ya como que la contestaste, porque nos enseñaste, esas fotos, tan bonitas, de cuando fuiste, claro, genial, pero es que nada, yo quiero contar acá, que, en la primera, conocí muchos amigos, lo puedo contar, lo debo, sí, brevemente, ay, ustedes, el que conoce, a Piero, saben que, él es muy bromista, y él es tremendo, así que, por eso, la está pensándolo, pero, ahora dinos, vas a ir a la próxima, en Arizona, con muchos amigos, como Barrett, Seth, Martín, también amigos de habla hispana, de la escuela, les tengo mucho cariño, que bien, gracias Piero, ahora tenemos, una preguntita, para tu mami, Silvia, alguien pregunta, Mireia pregunta, ¿cuál fue el tipo de terapia, que llevó Piero, a los cuatro años, era una terapia física, la terapista, que te dijo, que tenías que averiguar, cuál era, el diagnóstico de él, cuál fue la primera terapia, que recibió, bueno, este, bueno, de hecho, Piero comenzó, con terapia física, terapia ocupacional, y terapia de lenguaje, o sea, esas terapias, las llevó, creo, desde los primeros meses, de nacido, ya, este, pero, como ya les expliqué, iba a esas terapias, por años, y también llevaba, terapia visual, iba a esas terapias, por años, pero, este, mi preocupación, era que, este, no caminaba, pues, entonces, cuando, como les conté al inicio, pensaba de que, pensaba que yo, me faltaba darle, más terapia, ¿no? me faltaba algo, me estaba, se me estaba escapando por ahí, porque Piero no caminaba, todo el mundo me decía, este, ya va a caminar, ya va a caminar, ya va a caminar, y no, no llegaba ese día, ¿no? Entonces, cuando vine, contraté la terapista para acá, para casa, ella es la que me dijo, este, ¿qué diagnóstico tiene Piero? Yo no sabía, y no, no sabía que era síndrome de Charles, y me dijo, no, tienes que, tienen que diagnosticarlo, entonces, cuando me pidió eso, ella misma me consiguió la cita con este neurólogo, y allá, en ese centro de terapias, porque no todos hay, había una terapia adicional a la física, que era el ascenso perceptual, entonces, este, que era diferente a la, a la terapia física, ¿no? Y entonces, cuando comenzó Piero, hacer la terapia ascenso perceptual, él comenzó a desarrollarse, a tener un mejor control de su cuerpo, dentro del espacio, más o menos, esa es, esa es la idea, ¿no? Entonces, una pregunta, en general, que yo sé que está en las cabezas de, muchas de las familias que están aquí, entendiendo que, imagínate, 22 años atrás, cuando nació Piero, no había casi nada, de información y recursos, y lamentablemente, en general, no ha cambiado mucho las cosas, ¿qué estrategias, tú le puedes recomendar a la familia, de cómo pueden, recibir, o tener más acceso a información, para poder ayudar a sus hijos? Claro, yo creo que, en primer lugar, lo más importante, es, este, comprometerse, comprometerse con, con lo que tu hijo necesita, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, en la primaria, yo me daba cuenta que Piero, no leía una letra normal, de 12, que leemos nosotros, ¿no? Él leía en número 40, y por, y por la falta de visión, también los cuadernos, no, él no veía las rayas de los cuadernos, por ejemplo, entonces, yo tuve que, yo tuve que hacerle una hoja, bon, marcarles, remarcarles con plumón negro, y las mandaba imprimir las hojas, y mandaba anillar los cuadernos, o sea, yo le hacía los cuadernos a Piero, eso es lo primero, en el colegio, eso es lo primero, lo segundo que yo hacía en el colegio, en el caso de Piero, que iba a un colegio regular, era que cada cierto tiempo, le pedía a la tutora, que me hiciera un paréntesis, entre lo que le enseñaban a los, a los niños de manera regular, y lo que le estaban enseñando a Piero, en el área de apoyo, para yo comparar, y ver qué cosa es lo que Piero, le podría estar faltando, de enseñarle, y si había alguna forma de enseñarle, ¿no? De hecho, yo replicaba, replicaba algunas cosas, que no eran, no eran muy claras, para Piero en el colegio, las replicaba, que en casa, en papelógrafo, en, en, en pizarras grandes, de hecho, este Piero, este, como decía, no, tú has sido mi profesor, hasta sexto de primaria, ¿no? O sea, yo, yo le replicaba, le replicaba, de la manera que él entendía, y en el tamaño de letra, que él entendía, todo lo que es la, la educación, ¿no? Después, por otro lado, este, importante saber, o sea, en el caso de, en el caso de Piero, que es como ustedes ven, se comunica, saber qué cosa es lo que él quería, ¿no? Qué cosa es lo que él quería, y qué cosa es lo que él sentía, ¿no? y tratar de ponerme en su lugar, para poder, este, pedirle a las demás personas, que, este, que también se adapten, a la forma que tenía él, por ejemplo, en el, en el colegio, me decían, este, que Piero es, se porta mal, contesta mal, que no sé cuándo, yo le decía, y usted, ¿cómo corrige a los demás niños, en el aula? le decía yo, ¿no? Y entonces me decían, este, bueno, yo lo saco de clase, entonces saco la Piero de clase, le decía yo, o sea, ¿por qué a Piero no lo, no lo saca de clase como a los demás niños? Entonces yo le decía, este, Piero ha dado tal examen, este, pero, ¿cómo lo dio? ¿no? No es que, lo que pasa es que le hemos dado, este, otra oportunidad, porque nosotros somos permisibles con él, entonces yo le contestaba, pero yo no soy permisible con él en casa, o sea, yo no le traigo al colegio, a que sean ustedes permisibles con él, si yo no soy permisible con él en mi casa, que es mi hijo, yo, en el colegio tampoco les pido que, que sean permisibles, ¿no? Que traten de, de manejarlo de la manera, de la manera más, más equitativa con sus compañeros, ¿no? Y, este, básicamente eso, yo, bueno, yo me, prácticamente me he comprometido, al 100% con Piero, de hecho les he contado que soy enfermera, hace como tres años me fui al retiro, porque Piero iba a empezar la universidad, otra cosa súper nueva que hemos aprendido, que estamos en eso, está en el quinto ciclo ya, y, este, hemos aprendido él y yo, que, tanto en las, en el colegio, como en las universidades, este, las entidades tienen que hacer los ajustes, esa es la palabra clave, los ajustes razonables, para que la persona con discapacidad, pueda aprender, lo mismo que aprende la otra persona, pero de otra manera. Y eso es muy buen punto, porque, eh, quiero que sepas que, hemos recibido muchísimos mensajes, de muchos de los maestros de Piero, y muchas personas, que han estado en la vida de Piero, están aquí para apoyarlos, así que, quiero darle las gracias a todos, eh, y es una de las mismas preguntas, que te van preguntando, tú acabas de contestar una de las preguntas, Sonia preguntaba, que, que recomiendan, a las familias, y al personal de salud, que trabajan con, con niños, con CHARGE, para poder aportar, y yo creo que eso es un buen, ah, un buen consejo, de que, aprende, enseñarlo, enseñarlo de una forma, que ellos puedan adaptarse. Adaptarse. Y otra, otra cosa, que quería agregar, este, Lourdes, era que nosotros, como, yo te menciono Piero, siempre estamos en, con ganas mucho de ayudar, ¿no? Entonces, en ese año, después de que vinimos, de la conferencia, nosotros también hicimos, nuestro día para recordar, porque tuvimos dos niños, que habían fallecido, con el síndrome de CHARGE, e hicimos unas tarjetas, que acá están, ¿no? Ahí las pueden ver, pusimos el O, el QR, para que puedan contactarse con nosotros, y les colocamos más o menos aquí, qué cosa era el síndrome de CHARGE, ¿no? para los médicos, básicamente, una, una, una información para médicos y profesionales de la salud, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, logramos ir a dos, ir a dos hospitales, este, uno es el hospital, que es Nacional San Bartolomé, y el otro, donde yo trabajaba, que era el hospital de policía, y nos recibieron, con, con muchísima disposición, y, y difundimos nuestras tarjetitas, ¿no? Entonces, esas son tarjetas que las llevamos todo el tiempo nosotros, y, y a todas las personas que, con las que nos encontramos en el camino, eso también es importante, ¿no? Si nosotros queremos tener una sociedad un poco más inclusiva, en cualquier país en donde estemos, ¿no? De, nosotros tenemos que buscar que esa sociedad lo sea, porque si una familia no, si una familia no tiene una persona con una discapacidad dentro del entorno familiar, en verdad no tienen por qué conocer, cómo comportarse con una persona con discapacidad. Es su culpa que no, que ellos no sepan cómo comportarse, pero para eso estamos nosotros, como yo voy a una tienda, y me voy a probar un vestido, y con la persona que me atiende, yo veo la forma de cómo, cómo incluirle, decirle que mi hijo es un influencer, que mi hijo, que lo sigue en sus redes, y de hecho las personas me dicen, que interesante, a ver, ¿cómo lo busco en sus redes? Ay, ya lo comencé a seguir. Y pido, y dice, mamá, hoy día me agregó tal persona, ay, es una señora, que está en una tienda, y que me preguntó, o sea, yo siempre busco la forma de, de meterme por todos lados, o sea, sea el lugar donde visito, y dejar ahí mi granito de arena, para que, sumando, sumando, hagamos una sociedad más inclusiva, donde nuestros hijos, se sientan mucho más felices, y nos quedan cinco minutitos, pero tenemos dos preguntas más, una es para Piero, queremos saber, y pues, para también expandir un poquito, en lo que tu mamá habló, de lo que es una sociedad inclusiva, ¿qué otros recomendaciones tú tienes, para que tengamos una sociedad más inclusiva? Yo creo que, lo doy por experiencia, yo creo que, debemos concientizar a la población, pero es que también, para las personas con discapacidad, es complicado hacer inclusión, si es que esa persona, por ejemplo, con personas que no hayan vivido, la misma discapacidad, es que esa persona, es complicado, no está bien, pero es complicado, hay que sensibilizar a las personas, concientizar, sobre lo que es, tener una discapacidad, no digo, que tengamos que juntarlos a todos, y hacer una charla, charla semana sobre, aunque no estaría mal, pero, está en contra de la democracia, pero, lo que me refiero, es que, no es tan imposible, sobre qué discapacidad, compartamos, contenido sobre discapacidad, tratemos de, de ayudar a personas, con discapacidad, también usar un lenguaje más, inclusivo, no, no me refiero a ella, no, me refiero a, cosas como, por ejemplo, no decir cosas como, ah, este queda aún, o sea, no fue, no se ha gustado, porque eso no es algo malo, no es malo, entonces, uno, su propia, diosincrasia, tiene que ver, y también normalizar, que existe la discapacidad, y aquí tengo, una preguntita para tu mamá, alguien pregunta, Lucy, pregunta, cuál es el centro terapéutico, donde tú llevaste a, a Piero, este, bueno, yo lo llevé al, primero fue al, Instituto de Rehabilitación Infantil, de la Policía Nacional, ahí iniciamos las terapias, y, bueno, de hecho, vamos ahora, todavía estamos yendo, por eso que el operador de la columna es poco, pero, donde yo recibí, el mayor apoyo, fue en el IRIE, que es el, el instituto, no, el ARIE, es una asociación, este, de rehabilitación, este, que es, también es una fundación, el ARIE, que también tiene varias sedes, en varios distritos, acá en Perú, como en, en la Molina, en, en Comas, en los Olivos, pero el ARIE, es un, este, es un centro, que está, asociado con fundades, ¿no? que es a nivel internacional, ellos tienen terapias muy complejas, con respecto a, a ellos, ¿no? Y algo chiquitito, quería mencionarles, antes de terminar, era que, por ejemplo, ahí en el ARIE, este, muchas de las terapistas, me decían que, que llevar a Piero, a modificación de conducta, por la forma, de cómo se comportaba Piero, ¿no? Y yo llegaba, donde el doctor, este, que lo veía, el neurólogo, y le decía, doctor, disculpe, ¿no? Este, Piero, la terapista, dice que Piero, tiene que ir a modificación de conducta, y él me volteó y me decía, ¿y por qué? ¿Ah? me decía, porque, dice que porque tiene mucha reacción, porque se siente único, porque quiere que él, él figurara en todo momento, y él me contestaba, pero Piero siempre va a ser así, pues, ¿acaso porque lo lleve a esa modificación de conducta, va a cambiar su personalidad? Ese es su personalidad, me decía, ¿no? Y como que nos calmaba, y decía, bueno, y de hecho, mira, hasta el día de hoy, tiene esa personalidad, ¿no? Entonces, para que los padres, como un poco, que no se asusten, porque la personalidad de nuestros hijos son súper determinantes, en verdad. Y siempre que hay una recomendación para modificación de conducta, uno tiene que ver el entorno completo, y qué es lo que está pasando, y muchas veces con las personas con CHARGE, por los problemas que tienen en cuestión de entender, de oír, de ver el ambiente, no pueden necesitar, no tienen la oportunidad de expresarse de la misma forma, y eso puede traer mucha frustración, eso es muy buen consejo de conocer, si esto así es como en nuestro hijo, y como son, son perfectos también. Aquí, una pregunta rapidita, Piero alguna vez tuvo problemas con la alimentación, después de la cirugía del esófago? No. No? No, gracias a Dios no, pero, solamente tuvo problemas para el, era intolerante a la lactosa, nada más. Ya no, no, no problemas de alimentación, perdón, puedo decirlo, o sea, no problemas de alimentación, porque yo sé que los padres de los síndromes de CHARGE, tienen ese problema de, tema de evolución, gastroclusio, no, yo no tuve ese problema, pero sí, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, y, bueno, hasta hace poco, y bueno, cuando como rápido, por ejemplo, lo que pasa es que, no queda reflujo ni nada, se me va a quedar ahí, o sea, se me va a quedar ahí, me descozado, y es como una, masita, como una pelotita, que se queda ahí, entonces, tengo que hacer con agua, para que eso baje, por qué, porque no tengo, motilidad, este, motilidad, sosbacita, en alguna parte que no, que no hace. Ese es nuestro país, un mayor problema. y una preguntita de Constanza, lo admira mucho, tienen un bebé de cinco meses, con Charles, y en Chile, la pregunta era de la terapia visual, porque el niño de ellos tiene colobomas, y compromete mucho su visión, tienen algún consejo, para apoyar más la visión? Sí, sí, de hecho, mira, nosotros en el, en el IRIE, en el primer instituto al que íbamos, vieron, la colocaban en una cámara oscura, y en esa cámara oscura, le colocaban una serie de, de, de láminas, por decirlo así, que tenían luces, de diferentes colores, y se la colocaban encima de su cabecita, y así en un lugar oscuro, le, le estimulaban la visión con eso, y después, este, les va a causar, eh, gracia de repente, pero, mi esposo y yo, en esa época, este, habían salido por acá, por donde nosotros vivíamos, este, hoteles, ¿no? Y los hoteles, pues, los hosteles, y los bingos, tienen, este, luces, este, de neón así, fuertes, grandes, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos íbamos y nos parábamos al frente de eso, y a pie lo sentábamos delante, y hacíamos que esa luz, eh, que patadeaba, que patadeaba, eso le diría en sus ojos, y de hecho, todos los, todos los, todos los, este, juguetes que le comprábamos, eran, tenían que ver con luces fuertes, o sea, porque siempre me decían que, como todavía era pequeño, ahora no tengo que estar ahí, ese, todavía está pequeño, ¿no? Este, cuando, como son pequeños, todavía su cerebro todavía no se está desarrollando, entonces, mientras más estimulación reciba, va a tener mucho más posibilidad de que, siquiera desarrolle algo en ese ojito que no, en ese ojito que no, que está limitado, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que hacía. Podría decir algo en el último. Sí. Y, pues, esas son todas nuestras preguntas, ya llegamos, terminamos nuestra hora del webinario, pero quería darle, preguntarle a Piero, si quería dar un último mensaje, para los otros adultos de Charge, aquí tenemos a Rafael, que ha estado, ah, ah, chico, ah, sí. ¿Qué quieres decir a todas las personas, adultos y niños de Charge? Bueno, que sigan sus sueños, que, bueno, que son fuertes, que son únicos, que van a enfrentar múltiples desafíos, que son inherentes a las personas que no, que no tienen, a las personas que tienen, mejor dicho, alguna condición, ah, diferente, como, este síndrome de Charge. Eh, bueno, que esto no es una limitación, que esto, los, tiene que deshacerse, porque son fuertes, y son únicos. Y, como siempre digo, desde el día que entre a UCI, hasta el día de hoy, vamos para arriba. Estamos bien. Vamos para arriba. Muy bien dicho, quiero. Bueno, esto concluye nuestro webinario. Espero que haya sido de mucho, mucha ayuda, y bien informativo para nuestras familias. Esperamos tenerlos en nuestro próximo webinario. lo más probable será en mayo. Pero, siempre manténganse al, al tanto de nuestra información, en nuestro website, que está en la, en el chat, y también en nuestro grupo de Facebook, y nuestro grupo, eh, de, de apoyo. Vamos a tener nuestra, ah, reunión en el cuarto jueves de mes. Y, pues, eso son las dos. Yo darle las gracias, a Silvia, y a Piero, por compartir con nosotros esta noche. Eh, muchas gracias por su información. Muchas gracias por compartir su historia. Y muchas gracias por todo, eh, que estuvieron aquí. Eh, será hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos.